Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sport Minuto, ya con la voz un poco mejor. Mi nombre es Rey Hernández. Recuerden que para mayor información deportiva, ustedes pueden ingresar a la página web www.sportminuto.com. Vamos a arrancar hablando del balompié suramericano y venezolano, porque Alejandro Lobito Guerra, nuestro vino tinto, está en esa lista final para ser el mejor jugador de la Copa Libertadores en este año 2016.